Se cerró su participación en los temas de la delegación de bienestar y ya se cerró. Y ahora se abre otra oportunidad en un cargo muy importante para Rodrigo Abdalá. Le deseo lo mejor, solamente dir eso. Y en el caso de Claudia Rivera, también le deseo lo mejor. Ojalá logre esos objetivos en su vida. El objetivo de haber sido la mejor alcaldesa de México, pues no lo consiguió. Y ahora quiere ser la mejor presidenta estatal de Morena. Ojalá y lo consiga. Le deseo bien a la gente. Si a todos nos fuera bien, como a mí, bien en el sentido de buena fe. Te voy a hacer.